Esto es un momento en la historia del mundo de Honduras en sus manos. Un día como hoy, 22 de octubre de 1998, Día Mundial de la Tartamudez. La tartamudez o difemia es un trastorno del habla, no un trastorno del lenguaje, que se caracteriza por interrupciones involuntarias del habla que se acompañan de tensión muscular, en cara y cuello, miedo y estrés. Ellas son la expresión visible de la interacción de determinados factores orgánicos, psicológicos y sociales, que determinan y orientan en el individuo la conformación de un ser, un hacer y un sentir, con características propias. Comienza de modo característico entre el segundo y cuarto año de vida, aunque se suele confundir con las dificultades propias de la edad a la hora del hablar. Al final, solo uno de cada 20 niños acaba tartamudeando, y muchos de ellos superan el trastorno en la adolescencia. El Día Mundial del Conocimiento de la Tartamudez fue decretado el 22 de octubre de 1998, por la Asociación Internacional de Tartamudez y SAC. Esto fue un momento en la historia del mundo de Honduras en sus manos.